Buenos días. Estamos hoy aquí para presentar los actos conmemorativos del día 9 de octubre, el día de la Comunidad Valenciana, que se celebrará el próximo miércoles. Desde la Concejalía de Cultura, junto con la Concejalía de Juventud y Normalización Lingüística, se han organizado una serie de actos en colaboración con Terres del Vinalopó, Escola en Valencià y el Rogle. Com cada año, desde la Regidoria de Cultura, la Regidoria de Normalización y en Guany también desde la Regidoria de Juventud, hemos colaborado con las asociaciones de novela que integren la Comisión del 9 de octubre, también con el Rogle y con Terres del Vinalopó, Escola Valenciana. Hemos volgut dar más visibilidad a la acta institucional del 9 de octubre haciendo una fiesta global que le han dicho la fiesta del País Valencià. Comencen con unos talleres de danza a partir del diumenge y de dilluns para animar la gente a que aprenda los pasos básicos de las danzas tradicionales y pueda participar el día 9 en la danza en el su portal de la Junta. El día 8, el día previo al 9 de octubre, habrá también un sopar de cabaset, habrá un correfocs y habrá también un concert todo en la Plaza Bella. Y el día 9, que es concretamente ya el día del 9 de octubre, el acta institucional será en esos portales de la Junta y han volgut envoltarlo de fiesta y de cultura tradicional valenciana. Y habrá un cercavila en la Dolceina y el Tabalet, habrá también un cercavila en los nanos y gigantes y después en la Plaza hemos creado una serie de talleres para darles también un matiz educativo, un matiz enfocado también a traspassar, digamos, de alguna manera, las tradiciones a la gente más jove. Y habrá talleres de pilota valenciana, talleres de nanos y gigantes, talleres de danses y, bueno, también en la Escuela Valenciana han preparado algunos talleres, talleres mitjamentales. Y habrá toda una fiesta al voltant de un día que es la nuestra fiesta, que es la fiesta del País Valenciano. Hablar el nombre del roble, que es una de las asociaciones que formen parte de la Comisión del 9 de octubre y que tradicionalmente arregla las actividades al voltant del 9 de octubre. Vull, en principio, convidar a toda la población de Novelna a que participen en estas actividades que se harán esta semana y que nosotros, sobre todo, hemos centrado el día 8 de octubre, intentando combinar actividades más arregladas en la tradición valenciana y mediterránea, como es el Correfocs, con otras que impliquen actividades más orientadas a la gente más jove, como son los concertos. Y, en principio, recordar que el 9 de octubre es el día gran del País Valenciano a partir de la conquesta de los cristianos de la ciudad de Valencia. Los cristianos eran aragonesos y catalanes y, por eso, en este territorio, se habla, en este caso, la lengua valenciana, porque en los llocos donde la población catalana va a ser mayoritaria se habla el catalán, que aquí anomenamos valenciana. En todo caso, convidar a la población a participar en estas festas, no solo las que organizan el ROGLE y otras asociaciones, sino también participar en las que organiza el Ayuntamiento de Nuevelda como institución de este pueblo. Y, en todo caso, feliz día. Soy Guillem, soy miembro del ROGLE y Nuevelda, y, más que nada, quería convidar a todos y a todos, sobre todo a la gente jove de Nuevelda, a participar en las actividades que hemos programado en colaboración con todas las asociaciones que han comentado a Dés, los regidores y la compañera María de Lors. Y, sobre todo, voy a hacer un poco de pie y a fixar una mica la cosa en que el dimasio, día 8 de octubre, como he dicho a Dés, habrá un sopar de cabaset de Germán Or en la llotja, en la plaça Vella, en el sal de la Ayuntamiento. Después, a continuación, faremos el correfocs, que será a las 10, en la plaça Vella. También puede ser que no haya algún cambio por tema de permisos con la policía local, pero, bueno, desde la organización ya avisaremos con tiempo si haremos difusión por las xarxes sociales, que puede ser que comience desde la Gloreta, pero, bueno, en todo caso, ya lo haremos diciendo. Y, después, pues, convidaros también, luego, a continuación, a acabar la cercavilla de los correfocs, serán los concerts, que serán de Gallola, que es Pun Rock, Corbella, que son compañeros de Crevillent, y Pentafam, que son un grupo también que está emergente de mucha mel. Y, res, al día siguiente, el día mismo, el día 9 de octubre, el día del País Valencià, habrá una cercavilla, con la moixeranga de los valles del Villanoport, los y llegan, las danzas, que la concentración será a las 10 del matí, y comenzaremos a las 10 y media. En acaban será la acta institucional, como ha dicho antes Mado, en los portales de la Ayuntamiento. y, después, pues, habrán diferentes tallers, tant com llocs tradicionals, com de pilota valenciana, tallers de noces y llegan, un poco para hacer un poco de cultura y ir educando estos valores a lo que son los más menús de la casa. Y, eso, y convidaros a todos y a todos a participar en la día del País Valencià. Muchas gracias. 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 Gracias.